3 quintos de 120. Primero baja la fracción, D siempre baja como multiplicación y ahora 120. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Y de arriba el que se puede es el 120. Además esta división es exacta, 120 lo dividimos entre 5 y sale 24. 24 se multiplica por el 3 de arriba, 24 por 3, 72 y esta es la respuesta.